¡Aplausos! ¡Esto lo tiene que declarar con gozo! ¿Quién se te comparará, Señor, entre todos los dioses? ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? ¿Quién se te comparará, Señor, entre todos los dioses? ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? Tiendan las naciones al escucharte Temblarán de miedo los rodillos del Boab Tiendan las naciones al escucharte Temblarán de miedo los rodillos del Boab Declaraselo a la persona que está a tu lado Dile, tus enemigos tiemblan al oír el nombre de nuestro Dios ¿Quién se te comparará, Señor, entre todos los dioses? ¿Quién se te comparará, Señor, entre todos los dioses? ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? Tiendan las naciones al escucharte Temblarán de miedo los rodillos del Boab Tiendan las naciones al escucharte Temblarán de miedo los rodillos del Boab Es el momento de que usted declare Que el Señor nos ha librado ¡Él es vencedor! Temblarán de miedo los rodillos del Boab El Señor, el Señor, el Señor nos libró El es Dios, Él es Dios, el Señor es vencedor El Señor, el Señor, el Señor nos libró Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, el Señor es vencedor Tiendan las naciones al escucharte Temblarán de miedo los rodillos del Boab Tiendan las naciones al escucharte Temblarán de miedo los rodillos del Boab ¡Vamos, apláudele fuerte! Tiembla, tiembla de miedo, Señor, al escucharte Dios